Implementar a Nacajuca programas de prevención de enfermedades. Nacajuca, Tabasco a 1 de abril de 2013. El cabildo del H. Ayuntamiento que preside Pedro Landero López, aprobó por unanimidad los proyectos denominados Fortaleciendo la Educación del Batio y Fumigación Especial y Nacajuca con alimentos seguros y nutritivos en la vía pública a fin de prevenir enfermedades en la población del municipio, principalmente rengue y patologías gastroenterológicas, donde se invertirán cerca de medio millón de pesos, poniendo aún a la Federación una cantidad similar. En su quinta sesión de cabildo, la propuesta de Fortaleciendo la Educación del Patio y Fumigación Espacial fue explicada por el médico legista Adán Magaña Gómez, añadiendo que en los últimos años ha ido en aumento el dengue a consecuencia de las inundaciones severas que ha sufrido la demarcación, proliferando el vector que propaga la enfermedad, Moscoa y de Sagittí, aunado a la población flotante, lo cual significa que la explosión demográfica aumenta día con día con problemas de hacinamiento, es un problema de salud pública porque no existe la cultura de la prevención, a consecuencia de que se tira basura a cielo abierto y en zonas inundables, aseveró el especialista. Los regidores de los partidos PRD, PRI, PT y Movimiento Ciudadano escucharon tal exposición, que reconocieron de suma importancia, pero también reconocieron que para realizar tal campaña es necesario implementar otras estrategias y no solo la entrega de trípticos. En su caso, el regidor del PRI, Francisco Álvarez, propuso la idea de una mascota que identifique tal campaña de prevención, para generar un interés mayor. Cabe destacar que estos proyectos son proposiciones de la Federación para todo el país, donde el gobierno municipal pone el 50% del presupuesto y otro tanto el gobierno federal. Uno de los requisitos es que los proyectos no deben rebasar la cantidad de 500 mil pesos, dijo, tras afirmar que para evitar enfermedades astrointestinales y otras patologías derivadas del consumo de alimentos en la calle, es necesario la regulación de los puestos ambulantes de comida, a fin de implementar reglas de higiene para los trabajadores, sin afectarlos en su economía.